Música Una nueva colusión ahora en el mercado de los pañales entre 2002 y 2009 ha generado la indignación en los consumidores, ya que no se podría investigar porque el delito prescribió. Por ello, los parlamentarios Vlado Mirosevic, René Zafiro y Miguel Ángel Alvarado plantean ampliar el plazo de prescripción de 5 a 10 años, por el tiempo que demoran las investigaciones que se realizan en forma reservada y que no son fáciles de probar. Para evitar que sucedan casos como el de la colusión de los pañales, que hoy está en discusión y en veremos si es que va a ser perseguido, debido a que podría estar ya dentro de los plazos de prescripción. Por lo tanto, nuestro proyecto de ley lo que hace es aumentar el periodo de prescripción. Hoy día son 5 años, nosotros proponemos que esto aumente a 10, al doble, de tal manera de que no exista ninguna duda frente a que la Fiscalía Nacional Económica tenga la posibilidad de perseguir estos delitos, porque sabemos, son de investigaciones muy complejas que se demora tiempo y en donde los 5 años de prescripción nos parece absolutamente insuficiente. El diputado René Zafiro expresó que en el debate de la nueva ley anticolusión siempre se pusieron a que solo la Fiscalía Nacional Económica pudiera interponer querellas. Lo hacemos además porque en el momento en que se discutió la reforma de la ley que regula la actual Fiscalía Nacional Económica, fuimos quienes votamos a favor de entregar la facultad de querellarse también para el Ministerio Público y no solo exclusivamente para la Fiscalía Nacional Económica, teniendo presente lo que ocurría en la época con el debate acerca de si impuestos internos o también el Ministerio Público podía querellarse en el caso del financiamiento ilegal de la política y entre otros en el caso cabal y penta. De tal manera que creemos tener la autoridad suficiente moral como para proponer aumentos de plazos de prescripción que permitan hacer mucho más efectiva la persecución criminal. Decir que hoy los plazos son muy mínimos, son 3 años a la libre competencia y 5 años a la colusión. Y esto se ha incrementado en múltiples ámbitos. Hemos visto y van apareciendo muchos otros casos y probablemente hayan otros casos más que están siendo investigados porque esto requiere también tiempo, requiere sacacidad y algo de secreto para llegar a buenas conclusiones. En un mercado que se ha visto golpeado pero que no parece reflexionar. Ya son varios años que se siguen descubriendo situaciones de estas grandes empresas y suele ser que son los mismos luego, dado que las sanciones son irrisorias y las ganancias que han obtenido son fantásticas comparado con las sanciones que son mínimas o en este caso incluso se plantea que puede haber prescripción. El parlamentario llamó a denunciar casos de colusión y atentados a la libre competencia que se dan igualmente en pequeños mercados y que hoy prescriben en 3 años, tiempo que también se debe ampliar. ¡Gracias!